Voy a andar de vagal, de pata de perro, me vine a... Hola a todos, bienvenidos a mi canal, hoy no ando de pata de perro en la calle, ahí estuvo de vagal, hoy me vine a mi casa Voy a preparar unas galletas navideñas, sí señor, bueno no, la verdad es que pueden ser para cualquier ocasión Pero le pongo navideño porque estamos en la temporada y para que pegue con el nombre Pero realmente pueden ser para cuando sean las galletas navideñas Ahí donde me ven, sí tengo talento, me sé cocinar, no solamente soy guapo Y bueno, les enseño los ingredientes para las galletas Voy a usar dos barras de mantequilla, una cucharada completa de royal o polvo para hornear Es una cucharada de sal, ¿por qué lleva sal? ¿Por qué diablos lleva sal? No lo sé Pero lleva sal, lleva cuatro cucharadas de... ¿cómo se llama esto? Vainilla Extracto de vainilla Voy a ocupar cuatro huevos Voy a ocupar tres tazas de azúcar, me van a decir eso, es mucha azúcar, eso es diabetes Sí, pero voy a hacer muchas galletas, por eso necesito mucho azúcar Y por último, cuatro tazas de harina de trigo Ay, se me van los hombres Yo no voy a hacer galletas y ya, voy a ponerle... voy a hacer galletas de sabores Entonces, ese fue el ingrediente principal Pero ahora voy a ponerle... esta cosa Un table de café, esta es crema de café, yo ya la probé, está buena Ahora yo la quiero hacer en galletas Voy a usar chocolate de cardamomo Bueno, es cardamomo y chocolate más bien Estas dos yo les voy a dejar el enlace en la descripción De dónde lo conseguí Esto es... pétalos de rosa con piñón Esto es alcohol Yo quiero hacer unas... tengo familia borrachita Entonces quiero regalarles galletas con alcohol Puede ser el que ustedes quieran, no tiene que ser este precisamente Pero tampoco le vayan a quitar el tonaya a su tío para hacer sus galletas No, déjenle su tonaya, cómprense algo de calidad Voy a echarle mermelada de frutos rojos Y esta mermelada de maracuyá Ustedes buscan chilpines en internet, chilpines.com Y ahí la van a conseguir esta Esta, pues, obvio, es de marca Entonces, estos son los ingredientes que voy a usar Para darle los sabores a mis galletas Y a por ello Ah, bueno, sí, se me estaba olvidando esto No gasten en moldes Si no los tienen, no gasten Usen su imaginación con lo que tienen en la casa Estos son mis moldes de galletas Ahorita les enseño cómo los voy a usar Se supone que todo lleva un orden Todo lo vamos a integrar Pero yo aprendí de las matemáticas Que el orden de los factores no altera el producto Así es que lo voy a hacer Como me vengan gana Al final de cuentas son mis galletas Y si me sale mal, ya ni modo, no, no es cierto Todo tiene que salir bien Entonces, a la harina Le vamos a echar la sal ¿Por qué sal? No lo sé, pero ahí va Bien esparcillito Yo veo que en los videos Echan todo así No me gusta, a mí me gusta que se esparza Vamos a echarle Sal a azúcar Órale, mira cuánta diabetes hay ahí Ahí va Eso, sin miedo Disculpen la mala producción No estoy solito Hoy no tengo quien me ayude Pero la intención es lo que cuenta Le vamos a echar El polvo para hornear Y está, sin miedo aléctrico ¡Ay, la tiré! Vamos a acomodando todo No me gusta el desbarapuste Ahora le voy a echar la mantequilla Y dice una Y dice dos Esta la pudieron derretir para más fácil Pero yo la eché así Porque quiero Machacar, machacar Le voy a echar La vainilla Y por último los huevos Le voy a poner pausa Y luego lo sigo Bueno, al final Mi hijo dijo Padre ¿Cómo que no tienes quien te ayude? Aquí estoy yo Y ya me está grabando mi hijo Entonces, este Ya tengo el revoltijo aquí Aquí como lo ven ya lo tengo Nada más que Si voy a terminar usando más harina Porque quiero que quede menos Menos pegosquioso Quiero que quede más como masa Entonces Ahí va Se van a ensuciar Si no son profesionales como yo Se van a ensuciar No importa El chiste es que esto quede bueno El secreto está En hacerlo con amor No es cierto El secreto está En ponerle buenos ingredientes No se pongan tacaños Con los ingredientes Porque eso es lo que le va a dar el sabor El amor no le va a dar nada de sabor Pero comprar buenos ingredientes Va a hacer que esto quede divino Un plus para esto Es hacerlo con la técnica Shaolin Amasa, amasa No es cierto Eso ya es una cadáver Ya no está tan pegostioso Como al principio Que no podías Ni cortarlo Que todo se me quedara en las manos Ya no creyó Era en las manos Le está agarrando Una bonita forma Esto No es machucada Que aplaje Que vea quien manda Bueno Después de haber Usado la técnica Shaolin Para hacer esto Ya no se queda en las manos Ya está bien Todavía está un poquito pegostioso Pero Pero ya pasa Ya Ya queda Como voy a hacer de De la sensación Hijo Como voy a hacer de tres sabores Voy a dividir esto en tres partes Bueno Ya que tengo mi sacote Sí Sí Tres partes Bueno Para el del untable El del café Lo voy a echar todo así como va No quiere Por favor Aquí se hace lo que yo digo Entonces Se rompió Se revelan los ingredientes Bueno Ya con eso Y va de nuevo Y va de nuevo ¿Verdad? Bueno ya quedó Esta es la de café Pasó la primera vez que hago galletas Creo Creo Que fue bien Creo Bueno Vamos a reservar La de café Ahora vamos Con la de licor Entonces vamos a echar Pétalos de rosa Con piñón A la banda borrachita Ya con eso Esto es como mezcla Como Como mezcla del mañil No se tiene que Que ir Vamos a probar Ah su mecha está buena Pues si soy bueno No sabe mucho mejor Pero si sabe Reservamos Para el cardamomo Con chocolate Lo puedo echar así Nada más Pero Prefiero Triturarlo Para que se pierda En la galleta Entonces Voy a agarrar Mi molde Lo voy a pasar A triturar A lo mejor En el licuador Esto lo iba a llevar A la licuadora Para que fuera más fácil Pero se me prendía El foco Entonces Con mi mismo molde Lo voy a triturar Y en su mismo Frasquito Que me lo dieron Cuando lo termine De triturar Lo seguimos Ya Pude triturar Ya pude hacer Polvito de chocolate Con caramomo A comodidad Me había entendido Pero lo logré Por aquí Le voy a echar esto Para que se mezcle Esto hay que hacerlo Un poquito rápido Porque como uno Tiene calor en las manos El chocolate Se empieza a derretir Entonces Para que eso no pase Le vamos a tener que poner Un poquito de velocidad Ya nos quedó Lo voy a probar No me caso Porque no quiero Esto es tan crudo Y ya está bueno Está bien rico Este chocolate No me gustó De todos Ahora tenemos aquí Cayetas de licor Chocolate con caramomo Y café Y café Nos vamos a Voy a hacer aquí Una pequeña pausa Para limpiar Toda el área Porque no me gusta Tener así El cocinero a mí Siempre hay que tener Limpio nuestra área De trabajo Voy a hacer Voy a limpiar Y empiezo A hacer Las galletitas Bueno Para la siguiente parte Tenemos que aplanar Esto Necesito un rodillo Bueno Pero yo no tengo rodillo Tampoco pienso comprarlo Entonces Hay que improvisar Con lo que uno Tiene a la mano Aquí usted Nada más Tiene que estar Plano Obviamente No hay que hacerlo A lo bruto Ya que tiene Un tamaño Considerable Vamos haciendo Las galletitas Ya he cortado Las galletas Ya la puse En el molde Ahora esto va Para el horno Entre 7 Y 15 Minutos A 200 Grados Bueno Ya salió La primera Tanda De galletas Están Más o menos Bonitas Traté de que Quedaran Lo más estéticas Posibles Están bien calientes Pero voy a ver Que sabremos Están bien ricas Están muy ricas La verdad Esto que les he dicho Pero está muy rica Es lo bueno De no escatimar Con los ingredientes Hay que usar Ingredientes De buena calidad Para que tengamos Buenos resultados Voy a terminar De hacer Todas las galletas Y al final Les muestro Cuántas salieron Todo lo que yo hice Bueno amigos Esto es lo que me salió Con las porciones Que yo usé Obviamente Si quieren Si quieren menos galletas Recorten de la mitad La porción Si quieren menos Recorten de la mitad La porción Entonces Se quedaban muy ricas La verdad Obviamente Detrás de todo Éxito Está su Facaso Tengo unas mini galletas Que me convenció En mi hijo De nada De hacer Y estas Estas me arrepentí De no haber hecho más Porque me quedaron Ligísimas Mejor que las de la tienda La verdad Bueno Espero que les haya gustado Y nos vemos A la próxima A repartir galletas Galletas para todos